Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte y entregarme a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero dar tus besos, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y abrázate, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Porque este es el ritmo que te gusta bailar, somos tus sueños Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entregarme a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y abrázate, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Gracias amigos, Marco Ceballos por el aguante de siempre Somos los dueños del amor Dueños del amor